El Pesimismo Pero hoy en día los ánimos cambiaron y abunda el pesimismo respecto de todas esas instituciones multilaterales y del multilateralismo en general. Estados Unidos, la misma potencia que impulsó el multilateralismo, comenzó a debilitarlo a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Con la crisis financiera del 2008, muchos otros países buscaron resguardarse nuevamente dentro de sus fronteras para proteger sus intereses. Por eso ya se habla de esclerosis del multilateralismo, un debilitamiento de ese andamiaje institucional global que se desarrolló desde la poguerra. ¿Qué dicen los detractores del multilateralismo? ¿Qué le critican? Veamos. La lentitud de sus respuestas, la rigidez de sus movimientos, la apariencia de consensos limitados a unas pocas potencias y su incapacidad de adaptarse a los nuevos problemas globales.